Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, vale? Y en el día de hoy os voy a enseñar una cosa de la Season 5, vale? En plan la temporada 5, un teaser que han vendido hoy los de Fortnite, vale? Y hoy os voy a decir de que va a ser teaser Vale gente, un teaser es como algo adelantado de algo Por ejemplo, imaginaos de una serie que ponen de repente a un personaje, vale? Y no saben ni quién es ese personaje ni qué va a ser en esa serie Pero claro, días después lo revelan, puesto igual Fortnite ha puesto este teaser, vale? Y da la casualidad que este hacha se parece a la de Kratos Kratos es aquel famoso personaje mitológico protagonista en el juego God of War Este personaje sí que es verdad que es de la antigua Grecia Pero tiene una similitud con los vikingos Con lo cual que significa que Fortnite va a ver algún vikingo 100% Y nada gente, esto era lo único que quería deciros Compartir con vosotros Que espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!